Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo Spindrift y por dentro Super Toribio en busca de la punta. En el segundo lugar avanzando Castelo Escalillero. En el cuarto puesto se viene ubicando Mujarib. Así recorren los primeros 300 metros con Super Toribio en punta. Ha sacado tres cuerpos de ventaja, segundo Castelo Escalillero. Tercero cerca Spindrift. En el cuarto lugar Mujarib, quinto Aspenfly. Luego Inhilo Témpore, Teovil. Los primeros 400 en 23 segundos, 38 centésimas. Super Toribio marcha en la punta. Super Toribio lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo Castelo Escalillero. En el tercer lugar Spindrift. Cuarto Mujarib, quinto Aspenfly. Luego Inhilo Témpore, Pericles, Teovil. Van llegando a la altura de los últimos 700 metros. En la punta continúa Super Toribio cuerpo y medio. Segundo Castelo Escalillero. Tercero Spindrift, cuarto pasando por fuera Mujarib. Luego Aspenfly. Se van acercando ya a la recta final de la cuarta del programa. Apareció Super Toribio en la punta con dos cuerpos. En el segundo lugar por dentro Spindrift. Tercero Castelo Escalillero. Cuarto abierto Mujarib. En los últimos 250, Super Toribio en la punta. Mantiene medio cuerpo de ventaja. Segundo Castelo Escalillero. Tercero por dentro Spindrift y Mujarib abierto. En los últimos 100. Por fuera Mujarib sigue bajando. Por dentro Super Toribio en los últimos 20. Mujarib por fuera alcanza y domina. Mujarib medio cuerpo y llegado. Segundo Castelo Escalillero. Tercero en una línea. Super Toribio con Teovil. Luego remate Spindrift y Finilo Tempo. El Aspenfly de Colorado Pericles. De potente atropellada Mujarib número 5. Con la monta del jinete Uber Boca Negra.